¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede yo ocurrir? En este circo caliente me nos toca compartir ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones para no desváyense ¡Oh libertad! ¡Miria la libertad! ¡Qué os haré! ¡No me abre la puerta! ¡Oh libertad! ¡Miria la libertad! ¡Qué os haré! ¡No me abre la puerta! Cuando tú te vas, cuando tú te vas Te lleva mi sangre corriendo detrás Cuando tú te vas, cuando tú te vas Te lleva mi sangre corriendo detrás ¡Oh libertad! ¡Miria la libertad! ¡Qué os haré! ¡No me abre la puerta! ¡Oh libertad! ¡Miria la libertad! ¡Qué os haré! ¡No me abre la puerta! En este circo ambulante Que todo puede ocurrir Han crecido los helados Y se han luchado el paquete ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede yo ocurrir? En este circo caliente Que nos toca, toca a ti ¡Oh libertad! ¡Miria la libertad! ¡Qué os haré! ¡No me abre la puerta! ¡Oh libertad! ¡Miria la libertad! ¡Qué os haré! ¡No me abre la puerta! Cuando tú te vas, cuando tú te vas Te lleva mi sangre corriendo detrás Cuando tú te vas, cuando tú te vas Te lleva mi sangre corriendo detrás ¡Oh libertad! ¡Miria la libertad! ¡Qué os haré! ¡No me abre la puerta!